Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un vídeo que tiene que ver más con inglés que con matemáticas. Y es que el otro día leí la noticia de que Facebook compraba WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Muchos lo sabréis, una auténtica destabilidad. 10 veces lo que valió YouTube en su momento. El caso es que leyendo la misma noticia en inglés, 19.000 millones en inglés son 19 billions. Y pensé que debería grabar un vídeo en el cual os explicará por qué en los países anglosajones el concepto billón o trillón, etc. son completamente distintos. Y hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando se habla de cantidades muy grandes. Como por ejemplo la edad de la Tierra o la distancia entre dos estrellas. ¿Ok? Esto ocurre porque en la mayoría de los países anglosajones, que les encanta llevarnos la contraria, conducen por la derecha y miden en millas en lugar de metros, etc. Utilizan la escala numérica corta. Sin embargo, en los países hispanohablantes, o en la mayoría de ellos, utilizamos la escala numérica larga. Y esto puede dar muchísimos problemas si la persona que traduce el texto del inglés al español o viceversa, no lo tiene en cuenta. En la escala numérica corta, los conceptos de millón, billón, trillón, etc. pasan de mil en mil. De manera que mil millones es un billón, y mil billones es un trillón, etc. Lo tenéis aquí. Escala numérica corta. Pasan de mil en mil. Sin embargo, en la escala numérica larga, la que utilizamos nosotros, por ejemplo, los conceptos de millón, billón, etc. pasan de millón en millón. Es decir, un millón de millones es un billón, y un millón de billones es un trillón, ¿ok? Y esa es la razón por la que un billón no equivale literalmente a billón en castellano. Un billón serían mil millones. Y hay un término muy raro para definir mil millones en castellano. Un billón sería un millardo. Millardo equivale a mil millones. Ya os digo, un término muy raro. Recordad, un billón, mil millones. Y esto se tiene muy en cuenta a la hora de traducir noticias de un idioma al otro. Y hay que tener muchísimo cuidado. En este cartelito, por ejemplo, anunciaba que la tienda de Apple había llegado a 25 billones de descargas. Ese mismo día, ese mismo cartel, al traducirlo al castellano, Apple lo tuvo muy en cuenta y lo tradujo bien. Y en lugar de 25 billones de gracias, nos dio 25 mil millones de gracias. La opción de traducir en Google también lo tiene en cuenta. En esta noticia, cuyo titular era que Facebook compraba a WhatsApp por 19 billones de dólares, al hacer la traducción, si os fijáis, aparecen 19 mil millones. Pero no siempre las traducciones están bien hechas y por eso hay que tener muchísimo cuidado. El otro día leí una noticia en castellano que decía que el mercado de móviles en 2015 supondrá a los usuarios 1,9 trillones de dólares. ¿Vale? Le compro el número y asumo que 1,9 trillones de dólares, si ha hecho bien la traducción, sería un 1 y un 9 con todos estos 0. Si la población del planeta Tierra son 7 mil millones de habitantes y asumimos que todos tenemos un móvil, nos da que el año que viene cada uno de nosotros gastaremos de media... Atención, que no panda el cúnico. ¿Los 170 millones? ¿Y dónde saco yo tanto dinero? Chicos, hay que dar a me gusta, ¿eh? No voy a poder pagar el móvil. ¿Sí? Operadora, me quiero dar de baja para el año que viene, por favor. No, 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 no me cuelgue, no me cuelgue. Por eso, chicos, tener muchísimo cuidado cuando leéis una noticia traducida del inglés al castellano. Porque no sabréis si el periodista que ha traducido la noticia ha tenido en cuenta el cambio entre las escalas o vive en un país que utiliza la escala numérica corta o la escala numérica larga. Y todo esto me viene a generar bien para deciros que tengáis siempre mucho cuidado con todo lo que leáis en Internet. No os creéis todo lo que leáis. Porque todos, absolutamente todos, nos confundimos alguna vez. Bueno, mi madre no se confundía nunca. Siempre tenía razón. Y además era divina. Decía, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y te caías. Era divina. Siempre acertaba. Espero que os haya gustado, chicos. El primer vídeo que grabo con un croma que se supone que es verde detrás. Aunque, como veis, creo que es azul turquesa. Es que soy un poquito de altónico. Me la ha regalado un amigo mío, Pablo. Es una tela de hacer vestidos. Pero tengo que conseguir una que sea verde, verde, verde más sana. Del verde, verde, verde de toda la vida. El verde. Es todo. Lo mejor del croma, lo que más me mola, es que puedes viajar a cualquier parte del mundo solo chascando los dedos. Y haces magia. ¿Que quieres irte a México? ¿O al Polo Norte? Uf, qué frío, por favor. Hablando de colores y que estamos en el polo, ¿sabíais que los esquimales distinguen entre más de 100 tipos de blancos distintos? Alucinante. Bueno, las mujeres también. Que si blanco roto, que si blanco sucio, que si blanco nuclear, que si blanco... Para mí se ha ido un blanco. Y un verde, y un azul, y un rojo.